Me creeré que es mi culpa, que es mi culpa Ramiro Oye, somos tu rumbo Vista Solo, sin contor Perdidos de trijón No hay tradición Las promesas que existen de tu celeste Por eso me marcharé Por eso tu culpa Por eso tu culpa Me marcharé Me marcharé Es mi culpa Es mi culpa No cometerás por tu risa Y por tu sueño Por el amor Me marcharé Por eso tu culpa Por tu culpa Me marcharé Me marcharé Es mi culpa Y por tu sueño Y por tu sueño Y por tu sueño Y por tu sueño No cometerás por tu risa Y por tu sueño Y por lo sueño No cometerás por tu sueño Y por lo sueño Por memoria no sé nada de que él no me ama Me borracheré, me borracheré Por tu culpa, por tu culpa Me borracheré, me borracheré Es mi culpa, es mi culpa ¡Gracias!